Hola, ¿qué tal amigos de Erizo México? En este video vamos a hacer algo muy diferente. Nos preguntamos, ¿qué pasaría si hiciéramos una carrera de erizos? Vamos a tener dos tipos de carrera, una con eribebés y otra con eriadultos. Recuerda que la página erizolan tiene de adultos que buscan una segunda oportunidad, es decir, buscan un hogar en el cual puedan brindarle mucho amor, cariño y afecto. Si te gustaría adoptarlos, por favor, visítalos para que puedas conocerlos. Y no te quito más el tiempo y vámonos a la carrera. Nos encontramos muy emocionados aquí en los primeros Eri Nascar y estoy muy feliz de que Erizo México me ha nombrado como oficial Eri Entrenador. Vamos a presentar dos carreras muy importantes a continuación. La primera son eriadultos. Voy a presentar las características de cada uno para que puedan conocerlos y voten por su favorito. Vamos con el primer competidor y es una hembra. Una hembra caniela que es un poco gordita, pero es mucho más grande que el macho. ¿Esto será una ventaja o una desventaja? Vamos a verlo. Como segundo competidor tenemos a un eriadulto macho. Este es un pinto facial, es un poco más pequeño, pero más delgado. Tenemos la misma incógnita. ¿Qué será mejor? ¿Ventaja o desventaja? Vamos a ver la carrera. Estamos listos para comenzar la primera carrera. Vamos a poner a los competidores el macho del lado izquierdo, pinto facial, y a la hembra, bordilona, del lado derecho. Es una chocolate. Del lado, como meta, tenemos un premio que son Masuri con Tenebres. Vamos a acercarlos para motivarlos y veamos que esta función. Me parecía un buen enfoteado. Tenemos un ganador, señores. Me acaban de nombrar otra vez el entrenador oficial del segundo equipo. Que no había para hombre. Y tenemos a los eribebés. Y tenemos también dos equipos de hembras y de machos, niños y niñas. Voten por su favorito. La niña es una bebé canela. Ambos tienen un mes y medio aproximadamente, así que no va a haber ninguna ventaja para alguno. Sin embargo, sabemos que las hembras son un poco más despiertas. Sucede casi igual que también con los humanos. Y como segundo competidor, tenemos a un eribebé, que es sal y pimienta. Tiene unas manchas de pinto, pero sigue siendo sal y pimienta porque tiene muy poquito. También tiene un mes y medio. Sin embargo, él es un poco más dormilón. Vamos a ver qué resulta de las primeras erinasca. Tenemos dos competidores. Del lado derecho, un macho pinto. Del lado izquierdo, una hembra canela. Les presentamos su premio. Alimento Masuri con Tenebres. Veamos si les interesa y se motivan. Recuerden que esta es la segunda Erizo, México. Nos encontramos en el hipódromo oficial de Erizo, México. Previo a esta carrera, tuvieron los Erizo una mentoría de concentración y motivación. Veamos qué tal les funcionó. Saben que la vida tiene muchas destricciones. Ponte por su favorito. Quizás tengamos que hacer una pequeña pausa. Al parecer no. Esta carrera me recuerda cuando Rocky ganó en Boco Esponja. No. ¿Cómo olvidarlo? Esta carrera es patrocinada por la Rueda Silenciosa de Erizo, México. Come frutas y verduras. El competidor de la izquierda ya va a casa de mitad, pero decide regresarse. Esta es una prueba de que les gusta mucho la rueda. Mejor comercial no pudimos haber hecho. Esta es la mejor prueba de que los erizos realmente aman la rueda de Erizo, México. Saben que pueden adquirir nuestra tienda oficial Erizo en México punto com. Un competidor sí ganó y es disfrutando de su banquete. También pueden encontrar todo el alimento disponible en nuestra tienda oficial. Desde Masuri hasta Tenebrios. Y el otro competidor sigue corriendo. Después de estas emocionantes carreras, vámonos corriendo a los saludos. Y ahora vamos con Cami Martínez 25 desde Instagram. También tenemos a Jimena Ramírez desde YouTube. Y tenemos a Cermodoki desde Instagram. Nos encanta que vean los videos, que respondan los comentarios y sobre todo que se suscriban. Un grande saludo a todos nuestros seguidores. Además quiero comentarles que tenemos promociones muy muy buenas ahorita en diciembre. Son promociones navideñas ideales para Santa Claus o Reyes Magos. Si te gustaría tener un Eribebé en tu familia, por favor contáctanos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alex Serrano y esto fue Carrera de Erizos.